¡Muy rápido estamos volando! ¡En el semáforo estoy esperando! ¡Qué divertido es manejar! ¡Ahora nos tenemos que parar! ¡Oh no! ¿Qué ha pasado? ¡Tranquila! ¡Ya te he atrapado! ¡Listo! ¡Al suelo hemos regresado! ¡Pero mi pizza se ha estrellado! ¡Esto sí que me va a desanimar! ¡Vámonos! ¡Nos debemos apurar! ¡Al pobre león tengo que ayudar! ¡Un rayo mágico voy a lanzar! ¡Ah! ¡Una caja de pizzas ha aparecido! ¡Una torre de pizzas he recibido! ¡Espera hijo! ¡Tienes que parar! ¡Algo importante te quiero mostrar! ¡A la máquina voy a entrar! ¡Y a mi estómago voy a saludar! ¡Muchas pizzas van a aparecer! ¡Y mi estómago se va a estremecer! ¡Esto me ha decepcionado! ¡Pero el olor me ha encantado! ¡Ay! ¡Mi hijo no puede aguantar! ¡Está bien! ¡Una pizza puedes almorzar! ¡Esta pizza me ha encantado! ¡Ahora mi scooter he montado! ¡Ahora las pizzas repartiré! ¡Y a todo el pueblo alimentaré! ¡En el mar estamos navegando! ¡Pero creo que me estoy enfermando! ¡Oh no! ¿Qué está pasando? ¡Creo que el leoncito está vomitando! ¡Oh oh! ¡No puedo aguantar! ¡Hijo por favor! ¡Debes parar! ¡Creo que de nuevo va a vomitar! ¡A nuestro hijo tenemos que ayudar! ¡Jeje! ¡Hola amigos! ¡Vengan a visitar! ¡A ese iceberg tenemos que llegar! ¡Mucho mejor me estoy sintiendo! ¡Un poco de té les estoy sirviendo! ¡Con este caramba no voy a jugar! ¡Pero algo terrible va a pasar! ¡Gracias señor oso! ¡Nos ha encantado! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡Una catapulta he construido! ¡Estas visitas me han fascinado! ¡Pero qué rayos ha pasado! ¡No te preocupes! ¡Te vamos a rescatar! ¡Ahora mi malestar va a regresar! ¡En el iceberg te voy a colocar! ¡Mi malestar se va a disipar! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Esperen! ¡Más hielo voy a traer! ¡El barco sobre hielo pondremos! ¡Y al leoncito, al barco regresaremos! ¡Muchísimas gracias por ayudar! ¡Este barril de miel te vamos a regalar! ¡Llegó la hora de jugar! ¡La ruleta vamos a girar! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡El león de tela ha perdido! ¡Toda su arena nos ha dado! ¡Pero ahora se ha quedado tirado! ¡Muchas flores voy a recolectar! ¡Y con ellas a mi amigo voy a llenar! ¡Las flores estoy colocando! ¡Mi amigo se está recuperando! ¡Con un cordero me he encontrado! ¡Y creo que se ha enojado! ¡El cordero me está persiguiendo! ¡Rápido voy corriendo! ¡Todo a su paso ha destrozado! ¡Ahora me tiene acurralado! ¡Ahora me va a atacar! ¡El olor de las flores lo ha distraído! ¡Ahora las flores se ha comido! ¡Ahora cómo debo actuar! ¡Cómo podría mi amigo ayudar! ¡A un palo a mi amigo he atado! ¡Y como bandera lo he cargado! ¡En la fuente me voy a meter! ¡Las monedas voy a recoger! ¡Todas las monedas he agarrado! ¡Con ellas a mi amigo he ayudado! ¡Pero el peligro va a continuar! ¡Los mosquitos van a llegar! ¡Nuestro amigo se ha fortalecido! ¡Y de los mosquitos nos ha protegido! ¡Guapo y fuerte! ¡Las pestañas me voy a pintar! ¡Hermosas van a quedar! ¡Guau! Mamá, ¿me puedes ayudar? Eres muy pequeña. ¡No lo permitiré! Entonces esta almohada patearé. ¡Muchas plumas he encontrado! ¡Qué buena idea he pensado! ¡Unas pestañas de plumas voy a crear! ¡Y ahora por el cuarto puedo volar! ¡Por toda la casa estoy volando! ¡Esto me está encantando! ¡Con algo me he estrellado! ¡Un desastre he causado! ¡Ahora te tengo que limpiar! ¡Pero el peine se va a atorar! ¡El cabello te tendré que cortar! ¡Eso es horrible! ¡Voy a llorar! ¡Pen, no te debes preocupar! ¡A la peluquería ya vamos a llegar! ¡Ya sé que te hará parar de sollozar! ¡Muchas pelucas te puedes probar! ¡Esa peluca no ha funcionado! ¡Pero un poco de pelo te he pintado! ¡Gracias! ¡Eso me ha encantado! ¡Sobre la nieve estamos volando! ¡Qué genial! ¡Esto me está encantando! ¡Mira lo que voy a encontrar! ¡Exploremos! ¡El taladro voy a activar! ¡La montaña estamos taladrando! ¡Y a una cueva estamos llegando! ¡¿Qué es lo que he observado?! ¡Ayuda! ¡En este hielo estoy atrapado! ¡De la bañera no puedo salir! ¡Una gran idea se me va a ocurrir! ¡Quédate ahí! ¡Ahorita regresaremos! ¡Ahora muy profundo excavaremos! ¡La lava estamos liberando! ¡Y ahora estamos regresando! ¡Un camino estamos construyendo! ¡Y la lava ya está subiendo! ¡Creo que lo hemos logrado! ¡A casa de pie grande hemos regresado! ¡El agua caliente al fin está llegando! ¡Genial! ¡Esto me está encantando! ¡Algo a nuestro auto le está pasando! ¡La gasolina se está acabando! ¡Ahora cómo vamos a regresar! ¡Creo que llegó mi turno de ayudar! ¡Este tubo aquí voy a colocar! ¡Y ahora el auto voy a arrastrar! ¡Perfecto! ¡Ahora la llave abriré! ¡Y su tanque rápidamente llenaré! ¡Muchas gracias por ayudar! ¡Nuestro camino podremos continuar! ¡Cuatro autos se están estacionando! ¡Todos se están relajando! ¡Ahora el viento está soplando! ¡Un desastre está causando! ¡Algo terrible ha pasado! ¡El cemento se ha derramado! ¡Un techo construiré y de rojo lo pintaré! ¡Con mi tarjeta de crédito pagaré! ¡Así a mi auto protegeré! ¡El techo voy a levantar! ¡Y mi auto podré cuidar! ¡Ahora Otito se está quejando! ¡Mi auto se sigue maltratando! ¡No puedo parar de reír! ¡Tu techo me tendrás que compartir! ¡Solo un poco lo voy a jalar! ¡Esto me podrá ayudar! ¡Debes parar de carcajear! ¡O tu techo voy a quebrar! ¡Esos dos muy mal se están cortando! ¡Pero juntos nos iremos ayudando! ¡Súper! ¡Unos ladrillos se han caído! ¡Qué terrible ha sido! ¡Los ladrillos nos han desesperado! ¡Nuestro plan se ha arruinado! ¡Algo más debemos intentar! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Aquí nos podremos estacionar! ¡Qué emoción! ¡No puedo esperar! ¡Todos los autos bien acomodados! ¡Ahora ya no estamos preocupados! ¡Buen intento, pájaro! ¡Una bola verde voy a tirar! ¡Casi todos los bolos voy a tirar! ¡Mi bola azul voy a tirar! ¡Pero solo dos bolos voy a derribar! ¡Sé una mejor forma de jugar! ¡Este control remoto voy a usar! ¡Ahora la bola voy a enviar! ¡Esta es la mejor forma de jugar! ¡Un poco de giro le daré! ¡Y todos los bolos derribaré! ¡Ya vi cómo has ganado! ¡Eres un tramposo malvado! ¡Oh, oh! ¡El control se ha quebrado! ¡Y el monstruo se ha despertado! ¡Ya me cansé de rodar! ¡Ahora ustedes tendrán que escapar! ¡No funcionará correr! ¡De todas formas van a caer! ¡Papá orco es muy lento! ¡Ahora vuela con el viento! ¡El pequeño orco trata de escapar! ¡Pero al fin lo voy a atrapar! ¡Oh, oh! ¡A todos los salvaré! ¡Mi bola de boliche usaré! ¡Esto no te va a gustar! ¡Pero todos los bolos voy a tirar! ¡León, no vas a ganar! ¡Porque ahora me voy a transformar! ¡Ahora yo te protegeré! ¡Con cuidado la bola aventaré! ¡He terminado de calcular! ¡Ahora es hora de lanzar! ¡Perfectamente la he atinado! ¡Y al monstruo he derrotado! ¡Este juego sí que me ha emocionado! ¡Y ambos hemos ganado! ¡El tiburón me va a alcanzar! ¡Me queda una vida! ¡No puedo fallar! ¡Haré una rampa con mis anillos! ¡Espero no me vea volar y hacer mis giros! ¿Dónde se escondió ese pequeño león? ¡Aquí justo con un lobo, feo tiburón! ¡La bestia nada y se retuerce! ¡Quiere tirarme al suelo! ¡Eso parece! ¡Una salchicha debería calmarlo un poco! ¡Supongo que tenía hambre! ¡Eso era todo! ¡Recolectemos ítems sin parar! ¡Es genial que el tiburón pueda volar! ¡Engullo la última pieza! ¡Gracias por ayudarme con ellas! ¡Ahora que las tenemos todas, hay que ponerlas en el mural de las formas! ¡La plataforma se está elevando! ¡Este es el espacio del cuadrado! ¡Rápido como una centella, ponemos el triángulo y la estrella! ¡Ahora que terminé mi misión, podré obtener mi corazón! ¡Pero cómo puedo sacarlo de ahí! ¿Sería usando la pantalla de aquí? ¡Ordena los usitos de goma y llegarás a la gran victoria! ¡El tubo salió enseguida y puedo rellenar toda mi vida! ¡El mundo pronto dominaré! ¡Doctor apestoso, te detendré! ¡Ay, no me vas a atrapar! ¡Creo que no podré entrar! ¡Pequeño murciélago, te ayudaré! ¡De ahí te sacaré! ¡Todo el mundo voy a apestar! ¡Este plan tiene que funcionar! ¡Como mi pantalla va a mostrar, todo el mundo va a apestar! ¡Ahora el botón voy a apretar! ¡El super león va a llegar! ¡Doctor apestoso, tu plan ha fallado! ¡Con mis poderes te he atrapado! ¡Genial, lo he logrado! ¡De nuevo al mundo he salvado! ¡Con mi cabeza el botón apretaré! ¡Ahora yo ganaré! ¡La bomba muy rápido va volando! ¡Mis cohetes iré usando! ¡La calma deben conservar! ¡De esta bomba me voy a ocupar! ¡Con mi raqueta le voy a pegar! ¡Y así la bomba va a regresar! ¡Me he liberado! ¡Oh, oh! ¡Esto no ha funcionado! ¡La bomba va a apestar! ¡Ahora me necesito bañar!